No sé tú, pero yo te convertí en mi obsesión Tus labios extrañándome, tu cuerpo más pidiendo Ella me llama cuando quiere acción Me llama cuando quiere sexo Lo que me pide siempre se lo doy Baby, pídelo Ella me llama cuando entró en calor Me llama pa' que le des de esto Nunca me niego a su proposición Baby, pídelo Nunca llamo privado Pa' que el bobo le llegue Pero ella es más astuta y le puso a Gabriela pa' que él no moleste Él vive en un gimnasio Y yo viviéndola a ella Le gusta que me ponga dirty y le coma a su chocho la chapa y la teta Dime bebé, si esta noche tú te quieres entretener Te preparo un show con cupo pa' dos Si quieres hago el sesión de tres Me encanta como tú lo haces Que no haces la base, tú haces Que me ponga un gajoñe que abajo de venirme seguido Ella me llama cuando quiere sexo Me llama cuando quiere sexo Lo que me pide siempre se lo doy Baby, pídelo Ella me llama cuando entró en calor Me llama pa' que le des de eso Nunca me niego a su proposición Baby, pídelo No sé tú, pero yo Te convertí en mi obsesión Tus labios extrañándome Y tu cuerpo más pidiendo Ella me llama cuando quiere acción Me llama cuando quiere sexo Lo que me pide siempre se lo doy Baby, pídelo Ella me llama cuando entra en calor Me llama pa' que le des de eso Nunca me niego a su proposición Baby, pídelo Cada vez que me llama yo no pongo pero no digo que no Como un soldado no llego a la misión Muchos sigilos no quiero atención En su cartera un condi ropa interior Panticito que no le pague yo Pero es muy bellaca, mi modelo y becillo me dice que quiere que se lo estrene yo Con mucho gusto Le rompo ese culo En mi cama hablara Contara qué abuso Como se me trepa bajando Medio abajo hasta arriba Me dice que me burlé Le metí a este bicho y la condené Yo con mucho gusto, le rompo su culo Si en mi cama hablara, contara el abuso Como se me trepa majándome de abajo hasta arriba Me dice que me burlé, le mete a este bicho y la condené Ella me llama cuando quiere Me llama cuando quiere sexo Lo que me pida siempre se lo doy Baby, pídelo Ella me llama cuando entre en calor Me llama pa' que le des de eso Nunca me niego a su proposición Baby, pídelo Hey, gang, 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 gang J-Top, straight to the top Música Música Gracias por ver el video.